Un poquito de vida ahí le hubiese ganado la contienda, tío. Pero es que es de curar, cabrón, tío. Es que hay teamfights que lo mejor es huir, tío. Literalmente lo mejor es huir. Hostia, tío. Joder con mi equipo, tío. Mi equipo es... Uff. GG. Hostia, tío, que trabajera. De verdad que trabajera, tío. Tío, qué gente, tío. ¡Ostras! Ah, mira. ¿Cuál hacía? Ah, uh. Ya, 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 ya. ¡Abre el paso! ¡Esto acaba ahora! ¡Confirmado! ¡Ostras! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Ojo, muatus! ¡Gracias! ¡Gracias!! No lo han hecho mal, no lo han hecho mal. Han jugado muy bien, tío. ¡Ah, mía! Es que esto puede matar, tío. Puede matar, tío. Esto puede matar, tío. Es que hay mucho daño, tío. Es muy poco tiempo. Es demasiado daño en muy poco tiempo. ¡Venga! Nos da tiempo un poquito de topiza. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!